Airbnb es más poderoso de lo que crece, y para muestra, un ejemplo. Recientemente, Zillow, una aplicación donde más del 67% de las estadounidenses buscan inmuebles para rentar o comprar, y con capitalización de mercado de más de 6.650 millones de dólares, intentó entrar en el negocio de compra y venta de viviendas unifamiliares solo para ser simplemente aniquilada. Terminaron perdiendo 881 millones, acumulando miles de millones en deuda y viendo cómo su acción se destruía. Fue una historia satisfactoria de karma, ya que Zillow intentaba maximizar sus ganancias manipulando el mercado inmobiliario, y recibieron un golpe satisfactorio. Sin embargo, hay alguien que ha estado manipulando el mercado inmobiliario durante mucho más tiempo que Zillow. Han estado distorsionando los precios de las viviendas y los alquileres no solo por unos pocos años, sino por más de una década en este punto, y ese no es otro que Airbnb. Sin embargo, a diferencia de Zillow, Airbnb está mejor que nunca. De hecho, se podría argumentar que Airbnb es la startup de consumo más exitosa de la última década. Sus ingresos se han triplicado en los últimos años, pasando de 3.3 mil millones de dólares a casi 10 mil millones de dólares, y han cambiado completamente el guión en términos de rentabilidad. Pasaron de perder 4 a 5 mil millones de dólares por año a ganar 4 a 5 mil millones por año. Sin embargo, el mejor testimonio de su fuerte posición es su precio de acción. A diferencia de la mayoría de las otras startups modernas, la acción de Airbnb se ha mantenido extremadamente bien desde su OPI. De hecho, su OPI fue de 68 dólares por acción, pero cuando la acción comenzó a cotizar, subió a 146 dólares por acción. Muchos inversores asumieron que las cosas se enfriarían sustancialmente después de que se desvaneciera la euforia, como sucedió con todas las demás startups modernas. Por ejemplo, Zillow ha bajado un 76%, Square o Block han bajado un 73%, Rivian ha bajado un 93%, Robinhood ha bajado un 68% y DoorDash ha bajado un 47%. Pero esto no fue lo que le pasó a Airbnb. La acción de Airbnb se ha mantenido en su mayor parte por encima de 100 dólares por acción, y actualmente está cotizando a 160 dólares. Esto les da una monstruosa capitalización de mercado de más de 100 mil millones de dólares, lo que los convierte en una de las 200 empresas más grandes del mundo. Y ni siquiera tienen una valoración tan alta. Su relación PE actualmente se sitúa en un modesto 22, que es más baja que la de Apple, Microsoft, Google y Meta. Así que aquí está como Airbnb perjudicó a los compradores de viviendas y siguió mejor que nunca. La parte más irónica de que Airbnb influya en los precios de los bienes raíces locales y los alquileres es el hecho de que Airbnb fue fundado como una forma de hacer exactamente lo contrario. Verás, Airbnb no comenzó como una gran visión de alguien como Steve Jobs o Mark Zuckerberg. En realidad fue un negocio que nació por necesidad. Después de graduarse de una universidad local con una licenciatura en diseño industrial, Brian Chesky, el futuro CEO de Airbnb, consiguió un trabajo modesto en California como diseñador industrial en 2007. El salario promedio para este trabajo en 2024 es de 65 mil dólares, por lo que probablemente fue mucho más bajo en 2007, lo que en el estado de California significaría que estás luchando día a día. Por supuesto, Brian consiguió un compañero de cuarto en su apartamento en San Francisco, llamado Jockey Bia, pero incluso con un compañero de cuarto llegar a fin de mes era bastante difícil, y por eso el dúo decidió traer a más compañeros de cuarto. En octubre de 2007, la Sociedad de Diseñadores Industriales de América estaba celebrando una gran conferencia en San Francisco, y todos los hoteles locales estaban completamente reservados. Al ver esto, Brian y yo decidieron que era el momento perfecto para traer a unos pocos compañeros de cuarto a corto plazo y ganar algo de dinero extra. Podrían haber listado fácilmente el apartamento en Craigslist, pero decidieron ir un paso más allá y crear su propio sitio web, llamado airbedandbreakfast.com. Sus primeros huéspedes fueron tres diseñadores que les pagaron 80 dólares por noche durante toda la conferencia, y esto encendió una bombilla en la cabeza de Brian. Y si construyeran una plataforma que ayudara a otras personas a hacer exactamente lo mismo, ayudaría a los propietarios e inquilinos a pagar su hipoteca y alquiler y daría a unos viajeros un lugar barato para quedarse. Poco después, Joe reclutó a uno de sus antiguos compañeros de cuarto, Nathan Blcharki, un programador, para ayudar a construir un sitio web más completo, y con eso nació Airbnb. El sitio web no fue en absoluto un éxito de la noche a la mañana como Instagram, en realidad fue un verdadero esfuerzo ponerlo en marcha. Resulta que convencer a extraños para que incluyan sus hogares en un nuevo sitio web para que otros extraños se queden en ellos era una gran tarea. Entonces, ¿cómo consiguió Airbnb sus primeros anfitriones y usuarios? Bueno, literalmente uno por uno. Fueron a Craigslist, encontraron personas que ya estaban listando sus casas y apartamentos, y les enviaron mensajes para que también incluyeran sus lugares en Airbnb para obtener más exposición. Esto les consiguió unas pocas docenas de anfitriones, pero nada demasiado loco, y mientras tanto, nuestro trío estaba maximizando sus tarjetas de crédito, tratando de mantener el sitio web en funcionamiento. De hecho, Brian terminaría con $25,000 en deudas de tarjeta de crédito, y Joe también terminaría con docenas de miles. Eventualmente tendrían un golpe de suerte, pero esto no tenía nada que ver con Airbnb, y más bien todo que ver con sus habilidades de diseño. Verás, esto fue durante el pico del ciclo electoral estadounidense de 2008 entre Barack Obama y John McCain. Entonces, Brian y Joe decidieron diseñar un par de cajas de cereales divertidas basadas en Obama y McCain, y los vendieron en línea por $40 cada una, similar a lo que hace otro YouTuber Brandon Shepard en su canal. Esto se volvió algo viral en línea, y el dúo terminaría vendiendo $30,000 en cajas de cereales. Esto ayudó a pagar parte de las deudas de tarjetas de crédito de Brian y Joe, y mantuvo a flote la empresa. Pero lo más importante es que llamó la atención de uno de los fundadores de The Quai Combinator, Paul Graham. A principios de 2009, Paul les dio a Airbnb un salvavidas de $20,000, y los puso en contacto con algunos inversores de capital de riesgo. Un par de meses después, Airbnb lograría recaudar $600,000 de Sequoia Capital, y la empresa finalmente estaba despegando. Como puedes ver, la historia de Airbnb no es la de un desertor de Harvard o Stanford, creando la próxima gran cosa y escalándola a miles de millones. En realidad, es la historia de un par de chicos comunes, tratando de hacer que los alquileres sean más asequibles y luchando mucho en el proceso. Pero aunque los fundadores tenían las mejores intenciones al iniciar Airbnb, las cosas terminarían siendo muy diferentes de lo que esperaban. Más veces de las que no, los inversores cambian completamente el alma de una empresa. Hacen que todo sea sobre números, crecimiento, ganancias y resultados finales, y la misión original de la empresa a menudo se pierde. Podrías argumentar que esto es exactamente lo que les pasó a empresas como Google y Facebook, que en su momento fueron favoritas del público. Al escuchar esto, podrías pensar que eso fue lo que le pasó a Airbnb, pero en realidad no es el caso. Incluso después de recibir fondos de capital de riesgo, nuestro trío se mantuvo muy fiel a su visión y misión original de la empresa. Ayudar a los anfitriones a ganar un dinero extra y ayudar a los viajeros a ahorrar dinero. De hecho, Airbnb a menudo iba más allá para servir a sus usuarios. Pero por ejemplo, en 2011, Airbnb se encontró con un primer caso de huéspedes maliciosos. Los huéspedes habían destrozado completamente la propiedad, dañando la casa y robando objetos de valor. Airbnb podría haber trasladado fácilmente toda la responsabilidad al anfitrión, como lo hizo Travis Kalanick, fundador de Uber, en ese famoso clip. Pero en cambio, Airbnb dio un paso al frente y ayudó a los anfitriones a protegerse contra este riesgo. Lanzaron un programa de garantía del anfitrión que cubría daños a la propiedad y robos hasta de 500 mil dólares, y duplicarían esto un millón al año siguiente. Como puedes ver, Airbnb se ha mantenido en su mayor parte en el lado moral y ético de las cosas, lo cual es extremadamente difícil de hacer como startup que está al merced del capital de inversores, y los esfuerzos sanos de la empresa terminarían generando un grupo bastante sano de anfitriones y viajeros. Pero todo esto cambiaría cuando Airbnb se convirtiera en una plataforma generalizada en la segunda mitad de la década de 2010. Nada cambió fundamentalmente sobre la plataforma, los fundadores, la misión o incluso los inversores, pero todo cambiaría sobre cómo se usaba Airbnb. Después de ver el creciente éxito de Airbnb, los propietarios y los inversores dieron una oportunidad única. En lugar de alquilar una parte de su residencia principal, ¿por qué no alquilar toda una propiedad de inversión? Esto no solo generaría más ingresos que un inquilino a largo plazo, sino que también daría a los propietarios más flexibilidad sobre la residencia. ¿Querían usar la propiedad de ellos mismos durante dos meses en Navidad? No hay problema. No solo cambió la demografía de los anfitriones en Airbnb, sino también la demografía de los huéspedes. Originalmente, la demografía era principalmente viajeros que buscaban el alojamiento más barato que pudieran encontrar. Airbnb era una especie de alternativa a quedarse en un hostal o motel barato, pero a medida que Airbnb se hizo más generalizado, los huéspedes ya no buscaban una cama barata para dormir. Empezaron a buscar residencias de lujo que pudieran tener para ellos solos. Y antes de que te dieras cuenta, Airbnb pasó de ser un lugar para alojamientos económicos a ser el lugar para alquilar villas. Y uno de los principales efectos secundarios de esta tendencia es el aumento de la inaccesibilidad de viviendas y alquileres. Solo piensa en esto. ¿Qué sucede cuando los compradores de viviendas comunes compiten contra inversores inmobiliarios y cuando los inquilinos comunes compiten contra vacacionistas de lujo? Los precios suben mucho. De hecho, hay un nombre para esta tendencia. Se llama el efecto Airbnb. Se estima que por cada aumento del 1% en los listados de Airbnb, los alquileres aumentan un 0.018% y los precios de las viviendas aumentan un 0.026%. Esto puede no sonar como un gran problema. Pero ten en cuenta que en los últimos 10 años, Airbnb ha pasado de 300.000 listados a 7.7 millones de listados. Esto es un aumento del más del 2.400%, lo que significa que Airbnb podría haber aumentado los alquileres en un 43% y los precios de las viviendas un 62%. Y los números probablemente sean aún más altos en ciudades turísticas y densas, como la Ciudad de México, Madrid, Santiago de Chile, San Francisco y Los Ángeles. De hecho, podemos hablar de esto por experiencia personal. Los padres de Harry, que es uno de nuestros guionistas, viven en Austin, y recientemente compraron una casa nueva y decidieron alquilar su antigua casa. Y las primeras 5 a 10 personas que se interesaron en la propiedad fueron todos inversionistas de Airbnb que estaban dispuestos a pagar de un 5 a un 10% por encima del precio solicitado. Sus padres terminaron alquilando a una familia normal. Pero puedes ver cómo este tipo de entorno puede fácilmente arruinar el mercado inmobiliario, lo que nos lleva a la pregunta de ¿hay alguna solución? Las ciudades locales y las asociaciones de propietarios están tratando de hacer lo mejor para controlar esta epidemia de Airbnb, limitando los alquileres a corto plazo, aumentando los impuestos y tarifas y duplicando la regulación. Pero en su mayor parte estos esfuerzos no son realmente tan efectivos incluso si se aplicaran. La mayoría de los inversores de Airbnb simplemente ven estas limitaciones y gastos adicionales como el costo de hacer negocios. Y mientras tanto, Airbnb está mejor que nunca, con los anfitriones teniendo que pagar una tarifa del 3% y los huéspedes una tarifa del 14%. Airbnb está obteniendo ingresos sustanciales de cada cliente, a diferencia de la mayoría de las empresas de tecnología. La mayoría de las empresas tecnológicas solo son rentables porque su base de usuarios es bastante grande. Incluso si solo estás ganando 2 dólares por usuario por mes, si tienes 2 mil millones de usuarios, estás ganando una tonelada de dinero. Con Airbnb por otro lado, una simple estadía de 3 noches a 100 dólares por noche le daría a la empresa 60 dólares. Así que no es de extrañar porque Airbnb es posiblemente la startup más exitosa de la era móvil. Y ni siquiera puedes culparlos por arruinar el mercado inmobiliario porque en realidad estaban tratando de hacer exactamente lo contrario. Hacer que los alojamientos fueran más baratos para los anfitriones y los viajeros. Pero como podrías esperar, con el tiempo el mercado trabajó su camino hacia la ruta de mayor ganancias e ingresos, que eran las propiedades de inversor y los alquileres de lujo. Y así es como Airbnb se convirtió en una empresa de 100 mil millones de dólares y arruinó inadvertidamente el mercado inmobiliario. ¿Has utilizado Airbnb? ¿Te ha tocado experimentar el aumento de precios? Coméntalo abajo. Por el momento te agradezco que hayas llegado al final del video. Mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente video de Lógicamente Aclarado.